Mientras Daniel Sancho esperaba la llegada de Edwin a la isla, pues hubo un intercambio de mensajes de mucha confianza entre los dos, incluso cariñosos mensajes que continuaron después de ese crimen, Educalle. Pues sí, Alicia, esta conversación se produjo una hora antes de ese crimen y viene a demostrar sobre todo lo que decías, la gran complicidad que existía entre ambos. Vamos a ponerlo en contexto. Sancho estaba en el puerto de la isla esperando la llegada de Edwin y este le envía un vídeo sobre una lancha, a lo que Sancho responde esto. ¿Vas en esa lancha? ¿Te agarraste un barco privado? Jaja, menudo sinvergüenza, jaja, le contesta el médico. Voy a dar una vuelta primero, te aviso cuando vaya para que salgas. Se llevaban bien entre ellos, desde luego, porque Sancho luego le dice Chiqui, entonces, ¿a qué hora te espero en el puerto? Ya estoy aquí porque supuestamente llegabas en cinco minutos. Voy a dar una vuelta, le dice Edwin Arrieta. Y le repite él de nuevo, Chiqui, tengo que quererte mucho para hacer esta travesía. Estaba lloviendo y esto, atentos, es lo que le contesta Daniel. Un mensaje, se van a dar cuenta ustedes, cuanto menos inquietante sabiendo lo que ocurrió después. Porque le contesta, Copangán te va a recibir abriéndose el cielo. Y claro, una de las cosas más destacadas de toda esta conversación es lo que viene ahora, los mensajes que Sancho mandó al teléfono del cirujano cuando ya había cometido el crimen. Estoy muy preocupado, hace horas que no te veo, llevabas todas tus cosas, voy a tener que llamar a la policía, voy para el hotel, espero que estés allí y solo hayas perdido el móvil o la bolsa. Además añade, tengo miedo, había venido a buscarte a la playa, ya que estuvimos antes, porque era el lugar que conocías, pero seguro que no recuerdas el nombre y menos en ese estado.